Y ya tenemos lo prometido, es deuda. Muchísimas gracias, alcalde de Miami, Tomás Regalado. Muchas gracias por venir y fructosos aquí con nosotros, que también creo que tiene una denuncia para la policía, pero bueno, sobre su caso personal. Vamos a empezar, ahora se ha dado un reporte de que parece que la policía ha utilizado demasiada fuerza y bueno, todos sabemos lo que sucedió, que habían siete afroamericanos que habían muerto y bueno, hace poquito escuché decir a Espósito, el ex jefe de la policía, que usted había incitado un poquito a la violencia, porque cuando lo habían entrevistado había dicho la violencia se combate con la violencia, ¿es cierto? Bueno, sí, esas palabras yo las mencioné, primero que todo, buenas tardes. Gracias por venir. Esas palabras yo las mencioné, pero no en el contexto que dice el señor Espósito. Cuando estábamos hablando de las gangas que atacaban a la policía de Miami, en el norte de la ciudad, por allá por la pequeña Haití, donde hubieron agresiones contra la policía, yo digo, bueno, la policía tiene el derecho de enfrentar la violencia con violencia. Eso no quiere decir que vayas por ahí un policía matando gente simplemente porque lo ves brincando una cerca. Entonces, esa investigación la pedí yo, porque esa investigación creó verdaderamente una crisis con la comunidad afroamericana aquí, porque fueron más de siete muertes y todos afroamericanos y todos en menos de siete meses. Eso es lo que tiene el derecho, eso fue lo que fue diferente. Ahora, por ejemplo, hoy estamos esperando lo que va a ser las deliberaciones del jurado sobre el caso de Trevor Martin. Y los cuerpos de policía están en alerta. Exacto, yo le pregunto, no se sabe porque parece que no hay suficiente evidencia de no declararse culpable, sino no culpable por no haber suficiente evidencia. ¿Se espera que hayan disturbios? ¿Y qué está haciendo la ciudad para contrarrestar esto? La ciudad le pidió a las iglesias en los barrios mayormente afroamericanos que estuvieran abiertas. Es posible que el veredicto se produzca esta noche tarde, mañana o el domingo, porque ellos van a sesionar durante todo el fin de semana. Le hemos pedido a principalmente los reverendos de las iglesias cristianas que mantengan las iglesias abiertas de manera de que el público pueda entrar. Hemos ofrecido a la comunidad los parques de la ciudad para que ellos protesten, para evitar que estén en la calle. Porque en la calle, si te queman un latón de basura o si hay un carro abandonado y le dan candela, ya eso da el sentido de que... ¿Y la comunidad sudamericana tiene quizás algún cuestionamiento con usted por esto? No, al contrario. ¿Tiene problemas raciales que piense que usted no está protegiendo los suficientes? Al contrario, como te dije, yo pedía esa investigación y esa investigación ha resultado en que el jefe de Oroza, no el Departamento de Justicia, el jefe de Oroza ha ordenado una serie de nuevos protocolos. En dos años solamente ha habido dos tiroteos, dos veces la policía ha descambiado el arlo. Bueno, usted cuando comenzó su carrera política desde el inicio ha estado en favor de la población. ¿Cómo es posible que usted haya aceptado poner las cámaras de la ciudad de Miami y ahora de pronto las cámaras tienen que salir en medio de una campaña electoral? Bueno, primero, las cámaras se han convertido en un tema político. El actual comisionado Francis Suárez, como el comisionado Carollo, como todos los comisionados que están sentados ahí, excepto Michelle Expensión, votaron para darle el contrato a esta compañía. Más tarde... Pero ahora ellos dos están en contra de usted, Francis Suárez. No, están en contra de las cámaras. No, no. Del proyecto que no le dio los detalles. Eso es un cuento, eso es un pretexto. Pero nosotros, ellos sabían perfectamente lo que las cámaras hacían, lo que las cámaras costaban y además el número de multas. Ahora, las cámaras se han convertido en una cosa impopular. Y te digo algo, si dentro de dos semanas la comisión de Miami decide quitar las cámaras, bueno, nosotros podemos vivir sin ese dinero. Pero usted está a favor en contra de las cámaras. Yo lo que tengo es una preocupación tremenda. Si se rompe el contrato que la comisión, no yo, extendió hasta el año 2016, nosotros tendremos que pagar 5, 6, 7, 10 millones de dólares. El 40% de lo que se hace ahí, que son varios millones, va a esta compañía. Que ni siquiera de mañana es de Arizona. Entonces, ¿se le está poniendo un tax realmente a lo que es el público? 83 dólares de la multa van para el estado de la Florida, que no hace nada porque ahora el estado se lavó las manos y nos pasó a las municipalidades el tema del lado. Pero si usted instala lo que va a ser este panel donde las personas pueden ir a defenderse, apelar esto va a ser un costo. Eso es lo que dice Franca Ramón. No, pero actualmente... Y dice Suárez que usted no les ha dado los detalles de cómo va a ser. Pero María, actualmente la gente puede apelar. Y si vas a apelar, tiene que ir a la corte. Y si vas a la corte, te cuesta 113 dólares. Pero entonces usted sí le dio los detalles a ellos. Sí, claro, claro, claro. Porque Francis Suárez se llevó dos luces rojas. Sí, y no pagó una. Alcalde, alcalde, vamos a ver. Hay dos, vamos a hacer ese... Porque él ayer, Sanford, le dijo muy críticamente a Francis Suárez y le dijo, le debería dar vergüenza que lo haya. Hay dos fotos donde él se había llevado la luz roja. Uno de ellos fue eliminado y el otro no lo ha pagado. ¿Cómo es eso? Bueno, no sé, habría que preguntarle. Alcalde, vamos a ver, usted me dio el pie a la décima. La legislatura de Tallahassee quitó el 15% del dinero para los comedores públicos. ¿Cómo puede afectar directamente en la ciudad este problema con los comedores? La gente pobre que no tiene para comer. Pues que le han quitado, por ejemplo, en el Robert King High, 50 personas mayores no pueden comer. En el Smader, 30 personas mayores no pueden almorzar. Nosotros estamos suplementando con dinero la ciudad, pero con todo eso no se resuelve el problema. ¿Cómo usted lo resuelve? Bueno, pues, por ejemplo, los mismos vecinos se han organizado. Hay una dama que es una leona que se llama María Campos en Robert King High que se va a buscar a los restaurantes pidiéndole comida. ¿Pero usted está de acuerdo con esos recortes? No, pero ¿cómo vamos a estar de acuerdo? Porque esas son las personas que votaron para usted. ¿Cómo vamos a estar de acuerdo? Esos recortes vinieron del estado de la Florida. La ciudad de Miami, cuando nos empezó a recortar el gobierno federal, nosotros pusimos dinero del fondo general de la ciudad, que no se supone, pero lo hicimos porque no íbamos a abandonar a esos vecinos, aunque es muy rico decir, bueno, la responsabilidad lo tiene el alcalde y los comisionados. ¿Y qué pasa con los legisladores estatales que ellos le eligen? ¿Con los congresistas que ellos le eligen? ¿Con los senadores que ellos le eligen? Pues esa gente, nada, cero. Por ejemplo, la congresista Debbie Wasserman Scholes no nos ha querido ayudar. Hemos tenido problemas con Marco Rubio, no nos ha querido ayudar. ¿Marco Rubio? Hemos tenido problemas con Mario Díaz-Balart, no nos ha querido ayudar. La única que nos ha ayudado se llama Iliana Ross Lettinger. Vamos a ver. Ok, bueno, ya lo escucharon, el senador Marco Rubio y Mario Díaz-Balart, según dice el alcalde Regalado, nos lo ayudaron la única que ha ayudado a Iliana Ross Lettinger. No entiendo por qué, pero bueno, gracias por la denuncia, lo trataremos de contactar a ver qué dice. Señor Regalado, en el tema de los impuestos, Jiménez quiere subirlos. ¿Su posición con relación a los impuestos a la ciudad? Yo lo voy a bajar. Y mira, y lo voy a bajar. ¿Cómo usted lo puede bajar? Simplemente no dando tantos aumentos, no dando tantos... ¿Y el amillanamiento? El amillanamiento lo vamos a bajar. El amillanamiento lo vamos a bajar un cero punto algo, lo que quiere decir que los residentes de la ciudad de Miami, el año que viene, van a pagar menos. Ahora... A ver, a ver, pero ¿cómo usted puede prometer eso cuando todo el mundo, el tazador público y bueno, el nuevo y demás, López Cantera y además antes de la Pedro García, decían que eso tenía que ser por una tabla y nos lo explicaban de una forma muy complicada. que el amillanamiento y aunque baje la propiedad no sube. ¿Cómo usted puede hacer eso? No, no, el tazador te dice lo que vale tu propiedad, pero el tazador no te fija. No han subido los valores de la propiedad. Bueno, últimamente han subido. Mira, en la ciudad de Miami, en la ciudad de Miami, en toda la ciudad, los valores de la propiedad subieron 4.4%. En el área del downtown subieron 8.9%. ¿Entonces cómo usted va a bajar los impuestos? Entonces, pero como subieron los valores de la propiedad, la ciudad recibe más dinero. Nos da la habilidad a nosotros de bajar el amillanamiento. Lo que quiere decir que los impuestos a la propiedad en la ciudad de Miami van, cuando lean los números, las personas que reciban en noviembre su carta, van a ver que son menores los números que el año pasado. Lo que pasa es que muchos votantes dicen, están pasando por muchos problemas y dicen, bueno, Jiménez, nosotros votamos por Jiménez y después dijo que los iba a bajar, después dijo hace dos días que los iba a subir y ayer dijo que los iba a bajar. Entonces, muchas personas dirían, ¿esto es solamente una estrategia política o de verdad lo puede cumplir? Como dicen en Cuba, papelito habla lengua. Cuando vean el papel, la ciudad de Miami bajó los impuestos. El condado de Miami-Dade aumentó los impuestos. Porque tú y yo, infructuosos que viven en Aventura, yo que vivo en Miami, tú, todos pagamos impuestos del condado. Pero ahora tenemos que pagar el impuesto de los perritos. Ese va para todo el mundo. El impuesto de las bibliotecas nos afecta a todo el mundo. El de los bomberos solamente afecta a las personas que viven en Huecheste. Pero no sé, por lo menos fue a votación y la gente votó que sí. No, el de los perritos fue a votación. Lo de las bibliotecas y los bomberos no ha ido a votación. Ahora viene la otra votación de Jackson, que Jackson es muy bueno, que Jackson es necesario. Y entonces, el que vote sí, le van a poner 40, 50, 60 dólares. Usted me dio el pie a la décima. En el Jackson quieren vender el Jackson y quieren subir los impuestos en el Jackson. y privatizar el Jackson. ¿Su posición con relación a esto? Pues yo creo que, mira, primero que todo, nadie tiene una idea de lo que es ObamaCare, de lo que va a hacer la reforma de salud. Nadie sabe lo que es eso. Fíjate, si no la saben ellos mismos. Me queda un minuto, nada más. Bueno, ¿cómo la van a resolver? Yo creo que las personas que voten por el Jackson, si tienen el deseo de que Jackson sea un gran hospital, tienen que pensar que le va a costar su dinero. Lo que pasa es que las personas que estaban a favor de Migoya, que supuestamente era un banquero, que no cobró nada cuando estaba trabajando para la ciudad y después ahora resulta que entre bonos gana más que la otra señora, que gana un millón, ahora él gana más. Y yo me pregunto, sí, ha bajado el déficit, pero ¿realmente no estamos pagando un sueldo mucho mayor del que antes estaba ahí? No, y si el Jackson tiene futuro. Y eso es lo que tienen que decidir, porque el que vota que sí, sabe que va a pagar. ¿Va a ganar en la elección? Definitivamente. ¿Definitivamente? Dios mediante. Ojalá usted gane la elección, pero de usted no ganarla, ¿volvería a la prensa, a la media, con nosotros? Para mí, perder no es una opción. Va a ganar. Bueno, muchas gracias. Le agradezco, porque no todo el mundo tiene la verdad, la valentía de venir, porque nosotros la verdad que no somos muy buenos. No, no son fáciles, no son fáciles. Gracias. Pausa y volvemos. Vamos, el alcalde ha regalado con nosotros. ¡Gracias!